El Congreso de Argentina aprobó el proyecto de ley que permite el pago a los fondos buitre después de una reñida votación que duró más de 20 horas. Con el apoyo de opositores moderados, el acuerdo del gobierno de Macri obtuvo 165 votos a favor, 86 en contra y ninguna abstención en una sesión de casi 20 horas de tensos debates en la Cámara Baja. El proyecto de ley pasará ahora al Senado, donde es mayoría la oposición kirchnerista que se opuso a la ley en esta instancia.